Hola a todos, buenas noches. Espero se encuentren bien. Vamos a dar inicio a nuestra sesión semanal en el módulo que estamos hablando sobre medicina interna y geriatría. El tema del día de hoy es hipogonadismo en el adulto mayor. Nuestro ponente es el doctor César Moreno Rey. Él es médico asociado al servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Español de México. Él es el ginecólogo y obstetra de referencia para la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Maestro titular de la materia, temas selectos en morfología y fisiología en la preparatoria de la Universidad La Salle. Y es expresidente del Colegio de Ginecología y Obstetras. Es un honor y un gusto para que nos pueda acompañar el doctor César Moreno con este tema importante. Seguramente va a haber muchas preguntas, muchas dudas y esperemos poder resolverlas al final de la presentación. Le agradecemos su tiempo y pues estamos listos. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero honor estar aquí platicando el día de hoy con ustedes de este tema que, que bueno, es bastante amplio el título, es hipogonadismo en el alto o mayor. Y aquí me pidieron que nos enfocáramos un poquito más, obviamente, pues yo soy ginecólogo y sexólogo. Y pues nos vamos a enfocar un poco más hacia, hacia cómo afecta, sobre todo en la vida sexual de nuestros pacientes, del pacientes, del paciente geriátrico y en todo lo ginecológico. Creo que aquí lo más importante es quitar tabúes. Ustedes, ustedes son expertos en esto y el principal tabú de, 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 en cuanto a la vida sexual es que se acaba, ¿no? Que se acaba en nuestras pacientes posmenopáusicas y ya no existe. Y ese es uno de los principales errores que tenemos los, los médicos de primer contacto, los ginecólogos, incluso algunos psiquiatras, donde como que se bloquea la vida sexual, como que es un punto donde no existe. Incluso a mí, aquí en el Hospital Español, donde yo me formé, me enseñaron a darle vuelta a la vida sexual. Si la paciente venía por su revisión, la paciente geriátrica y de repente se comentaba algo de la vida sexual. Algunos de mis maestros eran expertos en darle la vuelta a la pregunta y salirse por la tangente y no atacar estos problemas. Y es como lo vamos a ver ahorita en números, son problemas bastante frecuentes. Disfunción sexual, recordar que se tendría que ver como un síndrome. Es un síndrome que son procesos eróticos no deseables, recurrentes o persistentes y que afectan la respuesta sexual de nuestros pacientes. Impiden disfrutar relaciones sexuales, incluso el autorotismo, pero lo más importante es que van a afectar la calidad de vida. Y si en nuestro paciente geriátrico ni siquiera pensamos que tienen vida sexual, pues si tienen algún problema en la vida sexual, que va a ser muy, muy, muy frecuente, como ahorita lo vamos a ver, pues ahí se va a quedar con ese problema y con esta mala calidad de vida. Y ¿cómo se clasifican estas disfunciones sexuales? No creo que no se puede hablar de ningún tema sexual sin mencionar a Masters y Johnson. Recordarán que Masters y Johnson por allá de la época de la década de los 60 del siglo pasado, 60, 70, pues empezaron a investigar. Pusieron un anuncio donde se solicitaba parejas para estudio sexual y bueno, pues se mezcló, se mezclaron varias cosas. Se mezclaron la época de las revoluciones sociales, revoluciones sexuales, revoluciones feministas. Se mezcló el inicio de los anticonceptivos y en esta mezcla de revoluciones y con anticonceptivos surgen estos dos y como que todo, todo se unió para, para empezar a hablar científicamente de la sexualidad. ¿Qué pasaba antes? Pues no se hablaba de la sexualidad. La anatomía del intestino la conocemos desde los egipcios, el páncreas desde los griegos y de la sexualidad nadie hablaba hasta que llegan estos dos a ponerle ciencia a este tema de la sexualidad. Y surge, como ahorita vamos a ver, el primer estudio sexual que ustedes conocen, la respuesta del libro, se llama Respuesta Sexual Humana. Y en el prefacio que voy a leer textual dicen, estos dos, Masters y Johnson, dicen, Nuestra vigorosa protesta contra los detalles sensuales de la pseudociencia pornográfica carecerá de valor a menos que poseamos tablas y estadísticas fisiológicas en las que podamos encontrar datos exactos y normales y asimismo ofrecer una proligia y breve literatura para contar con un estándar de instrucción correcto sobre la educación del sexo. Vean contra quién se estaban peleando en los años 60, 70, pues contra la pornografía. Y todavía muchas veces nuestros pacientes piensan que lo que se ve en la pornografía es algo normal. Llegan a estos y dicen, no, es que la pornografía no va a educar, no va a educar ni a los médicos, no va a educar ni a los pacientes. Tenemos que meter estadística, tablas, tenemos que meterle ciencia a esto. Y entonces empiezan, durante dos décadas, observan 14 mil actos sexuales en cámara de Gesell. Empiezan primero con matrimonios y ven qué es lo que pasa. Y sigue avanzando el estudio, les ponen electrodos por todos lados, empiezan a medir frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, empiezan a medir humedad, tenían higrómetros en unos como dildos, donde en la punta tenían una cámara. Y les decías a los pacientes que los usaran y empiezan a registrar absolutamente todo. Pero no solo en matrimonios, también en personas del mismo sexo, en personas extrañas. Te los presentaban ahí, mira, te lo presento, pues vas. En diferentes posiciones, incluso con dificultades interpersonales, que llegaban la pareja y en ese momento llegaban peleados. Y bueno, ¿qué pasaba con ese contacto sexual? Y todo lo empezaron a registrar, no solamente con pareja, sino también con autorotismo, en menstruación, en distintas edades. El estudio va desde los 18 hasta los 89 años. Y de ahí, en este grupo de la tercera edad, empezamos a darnos cuenta que sí existían. Acuérdense que lo que no se nombra no existe. Y entonces de repente dicen, ah, bueno, entonces sí pueden tener relaciones. Claro que pueden tener relaciones. Y no solo pueden tener relaciones, hay cosas normales o no. Con circuncisión, con anticonceptivos. Y entonces, pues surge esto. Esto que ya lo conocen muy bien, este libro del que estaba hablando, la respuesta sexual humana. Y llega a muchas conclusiones, pero una de las principales es esta gráfica que viene aquí. Se las pongo aquí en más grande. Las fases de la respuesta. Que ya las conocen es excitación, meseta, orgasmo y resolución. Y la primera de las conclusiones, una de las más importantes, es darse cuenta que la gráfica masculina es diferente a la femenina. Ya desde 1800 se empezaba a hablar de que, bueno, en 1800 no se hablaba de la sexualidad en la mujer, ¿no? Pero empezaron a decir, bueno, pues ya existe el deseo en la mujer, existe la excitación. Y aquí se dieron cuenta que en tiempos, podemos ver en el eje de las X el tiempo y en el eje de las Y el nivel de excitación. En tiempos es diferente. Cuando el hombre está completamente listo para penetrar, pues a la mujer le falta un poquito más de excitación. Porque justo en este tercer tercio de la fase de excitación femenina es cuando hay una dilatación de la vagina. Y entonces, pues muchas veces en la penetración hay dolor y continúa la relación y pues poquito a poquito se empieza a relajar y ya no duele. Y cuando el hombre está completamente listo para tener la mujer, así, o de la meseta, entonces también está bien, es como poder ver mujeres que llegan a ser pacientes geriátricas y subir un orgasmo. Fueron siete, ocho embarazos porque no tiene la mujer para quedar embarazada, ¿no? Y entonces, y más por el conocimiento de eso, y más por el conocimiento de eso, y más por el conocimiento de las únicas, claro que los tabúes excesores, pero nada más viendo estas gráficas, cuando enseñamos a nuestros pacientes, ellos mismos dicen, ah, ok, yo tengo que esperarme un poquito más, tengo que estimular más. Y entonces, esto fue una de las principales conclusiones de Miles y Johnson. Posteriormente, ah, bueno, no, y el principal, el principal conclusión es que aquí no tiene que tener nada a la reproducción. Aquí el centro de esto es el placer, es el placer. Y entonces, con ese término de placer, que de repente se siguen persinando de muchos grupos donde dicen, ¿cómo que el placer, no? El diablo, así como si estuviéramos en la edad media. Y pues, no, el placer era un síntoma fundamental para decir, estoy disfrutando o no mi vida. Y es lo que pasa con el paciente geriátrico, que de pronto el placer empieza a disminuir o no. Doctor Moreno, dejamos de escucharlo. Doctor Moreno, Doctor, no lo estamos escuchando. Perdimos su audio. Como que se desconectó su micrófono, doctor, porque lo vemos, estaba escuchándose bien, con alguna interferencia y de repente ya perdimos. No, no lo escuchamos nada. A lo mejor quitar el... No sé si se conectarían sus audífonos a otro, a otro aparato, a su celular, a veces. Justo ya lo desconecté. Ahí está. Ya te escuchas. Ya se oye. Ya. Es tres. Tenemos tres años con esto de lo virtual y todavía no nos acostumbramos. Pero bueno. No se preocupe. No sé dónde me quedé, pero bueno. Helen Kaplan, ya rápido un resumen. Helen Kaplan mete la fase del deseo. Como diciendo, es algo importante, no solamente es la excitación y el deseo. Y ahorita vamos a ver la diferencia. Una cosa es excitación y otra cosa es deseo. Excitación es los cambios en el cuerpo para prepararse para la meseta, para la penetración. El deseo es mental. El deseo son las ganas. Entonces nuestros pacientes están viendo de repente una serie de Netflix y de pronto sale alguna escena y dice, ok, pudiera tener relaciones. Pero no tiene ningún cambio físico. Eso es deseo. Cuando ya existen cambios físicos, que obviamente en el hombre más evidente es la erección y en la mujer la lubricación, es excitación. Y ahorita voy a retomar eso porque es importante, porque a partir de esta gráfica, a partir de esta gráfica, es como se clasifican los problemas o estos síndromes sexuales. Y luego viene Rosemary Bason y Rosemary Bason dice, ok, sí, el deseo está bien, pero no es una fase. Es algo, sobre todo el deseo femenino. Ella describe esta fase del deseo solamente lo que aquí marcó Helen Kaplan. Ella hace esto y es una fase súper compleja, como compleja es la mujer y complejo y súper evolucionado es el cerebro femenino. El hombre es mucho más siniesco en esto y en esto y en todo, ¿no? Es quiero tener relaciones, tengo relaciones, ya, no importa nada. Ahora, vean esta gráfica y puede iniciar en cualquier lado. Vamos a pensar que hay un estímulo y en un contexto apropiado y eso te lleva a pensar qué es lo que estoy sintiendo y si estoy excitada o no. Pero qué significa que esa excitación para mí y luego reacciono hacia esa excitación y qué es y y hay si eso es satisface o no con con mi físico. Y luego tengo que ver si hay alguna motivación, si hay un adecuado de intimidad, si tengo una buena o no razón para tener relaciones. Y entonces, como se pueden dar cuenta, se empieza a complicar. Y entonces la fase del deseo no solamente es quiero tener relaciones o no, sino que tiene que tener todo tanto mental como físico adecuado para iniciar una relación sexual. Y ahí se empieza a complicar. Entonces, en estas fases, así es como el DSM-5 los va a dividir. El trastorno del orgasmo femenino, el trastorno del interés, excitación sexual. Aquí vemos que juntan deseo y excitación. Y el trastorno de dolor génito pélvico, trastorno de la penetración. Seguramente para el DSM-6 esto va a cambiar porque lo cambian con cada actualización. Y este es un algoritmo muy sencillo, justo de Rosemary Bason, donde puedes llegar fácilmente a tu diagnóstico. Como médico de primer contacto en uno de estos diagnósticos, tienes que ser capaz, cuando menos, para darte cuenta qué es lo que tienes. Si puedes dar tratamiento, darlo tratamiento. Y si no, te das cuenta que tendrías que mandarlo con algún especialista. Y entonces es muy sencillo. Si tiene falta de interés sexual o incapacidad para sentir deseo en cualquier momento de la experiencia sexual, sí, pues es un trastorno del deseo de interés sexual. Si tiene una incapacidad para excitarse, sí, un trastorno de la excitación. Aquí está todo el hipogonadismo, pero específicamente en estrógeno. Baja el estrógeno y hay resequedad vaginal y entonces por más ganas que tenga, mi vagina no responde, no se excita, no lubrica y entonces hay dolor. Como ahorita lo vamos a ver. Falta del retardo o disminución de la intensidad del orgasmo persistente o a pesar de la excitación alta, sí, trastorno del orgasmo. Dolor recurrente, sí, dispareunia. Dificultad para penetración, vaginismo. Y entonces así es con cinco preguntas podemos darnos cuenta dónde está. Pero no solamente eso. Tenemos que ser capaces de identificar el síndrome sexual, pero también estas dos situaciones. Temporalidad y globalidad situacionalidad. Temporalidad es primaria y secundaria. Primaria es siempre he tenido el problema. Y secundaria a partir de cierto momento empezó el problema. Globalidad, global con todo el mundo me pasa. Parcial, solamente en algunas situaciones. Selectiva, solamente con algunas personas. Pongo el ejemplo de la disfunción eréctil en el hombre. Si es primaria, pues nunca ha tenido una erección en la vida, nunca ha tenido una erección. Si es secundaria, que es la más común, yo sí tuve erecciones y en algún momento perdí las erecciones. Y esto de globalidad es ya no tengo erección. Ni con mi esposa, ni conmigo mismo en autorotismo, en masturbación, ni con mi novia, ni con nadie. Parcial, parcial es si tengo erección con mi esposa, pero con mi novia no. Ahí como un castigo, un castigo divino. Juegan ciertos papeles mentales donde se siente cierta culpabilidad o hay que investigar que con mi esposa sí tengo erecciones, pero con otra pareja en la infidelidad no tengo erecciones. O selectiva. O sea, tengo relaciones con varias parejas, pero que hay con dos que no puedo tener erección. Entonces, esto sí tendríamos que ser capaces los médicos de primer contacto para identificar primero el síndrome sexual y después temporalidad y ver en qué momento le pasa a nuestro paciente. Y bueno, vean estos números, creo que muy pocas enfermedades tienen estas prevalencias. Trastorno del deseo va hasta 75% de las pacientes, esto es en mujeres. Dificultad orgásmica hasta 48%. Trastorno de la excitación hasta 64%. Trastorno del dolor hasta 58%. Claro, si pueden darse cuenta, el rango de prevalencia es altísimo. Esto tiene que ver con también los tabúes sociales. Cuando se hacen estas encuestas, de repente depende mucho cómo se hacen, la intimidad en el momento de contestar las encuestas y nos van a dar estos números. Y bueno, ¿cómo repercute en el erotismo, en esta respuesta sexual? La prevalencia de la actividad sexual en la población climatérica suele contar la edad y no la condición climatérica. Ok, aquí viene un punto importante. Nuestra paciente que tiene, ya está en climaterio o que está en esta etapa postmenopáusica, tiene que ver un poquito más con la edad, no tanto con los niveles hormonales. Al ratito voy a ahondar en esto. En este estudio que les traigo aquí, son 2,109 mujeres entre 40 y 69 años. El 70% tenían vida sexual. Eso quita el mito que decíamos de que no tienen vida sexual. Y el 43%, escuchen este número, el 43% tenía una disfunción sexual. Y ahí está, esta es la frecuencia sexual. Sin actividad, el 27%. Menos de una vez al mes, el 11.8%. Una vez al mes, 25%. Una vez a la semana, 33%. Diario, mueranse de la envidia, 0.85%. Ok, pero ahí viene. El que yo tenga relaciones no quiere decir que esté satisfecho. Ok, muy insatisfecho, 6.7%. Muy, muy insatisfecho. Muy satisfecho, 32%. Y entonces aquí vienen estos números. Si tienen una disfunción sexual, hasta el 32%. Es una de cada tres pacientes de este estudio. Entonces, aquí en este bajo deseo sexual, no tengo ganas. Tiene, es una experiencia subjetiva. Como ya lo decíamos, ¿qué es lo normal? Lo normal en sexualidad, pues no le puedo decir a la paciente, ah, si tienes tres relaciones, tres contactos en una semana, es algo normal. O si tienes una vez al mes, es normal. No, aquí no pasa como en otros áreas de la medicina, donde tengo un, y así nos enseñan a pensar desde la carrera. Tengo un rango, y si me salgo del rango, está mal. Y tengo un rango de depresión arterial. Estoy hipotenso, estoy hipertenso, estoy normotenso. Y tengo un rango para hemoglobina. Tengo anemia, tengo... No, aquí tiene que ver este punto importante. Bienestar, bienestar. Puede ser que yo tenga un contacto sexual al mes, y estoy muy bien. Y nuestra paciente está perfecta, y no hay ningún problema. Una vez al mes. De pronto se separa, o fallece el esposo. Y conoce a alguien más, que quiere tener dos veces a la semana. Y ella quiere tener una vez al mes. Rompe el bienestar. Lo que antes era perfectamente normal, y ella estaba tranquila. Y su pareja también, con la nueva pareja, empieza a causar ruido. Y entonces, hay que ver qué es lo que está pasando. Ok, nuevamente, el ciclo de Rosemary Bason. Y específicamente, vamos a hablar ahorita de la fase del deseo. ¿Cuáles son las razones femeninas para tener deseo sexual? Si te aparece esto en la playa de pronto, así, dándote un poquito, pues, la mayoría diría que es suficiente para tener un contacto sexual. O sea, a lo mejor de broma dices que sí, pero una vez que te atrae físicamente, que es evidente, que es atractivo, empieza a pensar otras cosas. El cerebro de la mujer es mucho más complejo. Y se fija en otras cosas, como lo veíamos justo en esta gráfica. ¿Esto es suficiente? Ok, sí, de primera instancia es suficiente, pero hay que investigar un poquito más. ¿Tiene dinero o no tiene dinero? ¿O eso para mí, para mi educación y mi contexto, no importa tanto el dinero? Ajá. Ok, sí, sí tiene dinero. Y, bueno, tiene una casa preciosa, hasta con una alberca. ¿Ya es suficiente para tener relaciones? Pues, no siempre. ¿Quiere tener una familia o no? Yo quiero tener una familia. Y este tema de la familia es importantísimo en la paciente geriátrica. Muchas veces, o en la paciente ponderopáusica, donde ya este tema de la familia y los embarazos ya quedó en el pasado. Y eso incluso es hasta liberador. Depende también el contexto biopsicosocial del paciente. Si la paciente le ponía mucho de su feminidad a la menstruación, y entonces ahora se siente vieja, y ahora, ¿qué va a hacer de mí? Entonces, ella sí le va a afectar. Pero la paciente empoderada, la paciente emancipada, dice, pues, ya, ya no me voy a embarazar, esto ya no es un problema, y entonces incluso puede ser hasta liberador. Ok, voy a tener relaciones, pero estoy en el lugar adecuado. ¿Está hoy en el contexto adecuado? ¿Me trata bonito? Ok, se puede lograr o no. Este es un Volkswagen 1969. Como pueden ver, y todos saben para qué usan estos botones, ¿no? ¿Se acuerdan? Está para subir y bajar el vidrio, para abrir la puerta, claxon, luces, limpiadores, volumen, cambio del radio, memorias del radio, cenicero, y ya, se acabó. Esto es el deseo del hombre. Tan sencillo como eso. Este es el de la mujer. Y entonces tenemos que entender que es complejo porque cuando falla, tenemos que darnos cuenta que no es tan sencillo como un bochito que todos podemos usar y que todos podemos echar a andar. Es tan complejo como complejo es el cerebro de la mujer y como complejas son las mujeres. Y esto, pues, claro que puede empezar a causar problemas en la pareja a cualquier edad, a cualquier edad. y recordar que el deseo tiene estos tres elementos. Un drive es el componente biológico que es este instinto, el eje hipotálamo-hipófisis-gónadas que efectivamente en la paciente postmenopáusica se va a ver afectado y el sistema límbico. Viene una motivación que es el componente cognitivo el cual se aprende si hay deseo o no por la pareja, este narcisismo que causa el contacto sexual y si yo quiero tener una ganancia concreta del contacto sexual. Y el tercer elemento es la sensibilidad al estímulo sexual que es el componente de respuesta que es la respuesta física y psicológica. Bueno, ahorita vamos a regresar a esos tres componentes. En cuanto a esta baja de deseo se estudió en este artículo que les traje 50 mil mujeres 38% tenían deseo sexual hipoactivo y el 48% de estas tenía entre 45 y 64 años. Entonces, es evidente que la edad empieza a tener un problema o nos causa un problema en la vida sexual del paciente. Pero algo importante, la baja de deseo es algo multifactorial. Es algo multifactorial y tenemos que tenerlo claro en nuestros pacientes. ¿Ok? ¿Qué es lo que está causando baja de deseo? Tiroides, hipo, hipertiroidismo, incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria tan común en los pacientes geriátricos, diabetes mellitus, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, artritis reumatoide, lesión medular, esclerosis múltiple, enfermedad neuronal. Bueno, y es que hay pacientes que tienen cinco de estas o más, ¿no? y hay que empezar a descartar cada uno de estas y arreglar cada uno de estos problemas. Pero no solamente es eso. Todos los medicamentos que pudieran estar causando problemas en la sexualidad. Nuestro primer tarea es pensar que nuestro paciente geriátrico tiene vida sexual. Nuestra segunda tarea es investigar cómo está la vida sexual. Y si hay problema que ya vimos epidemiológicamente, claro que va a haber problemas, pues identificar la causa. Si son medicamentos, si es algo biológico, deficiencia estrogénica y androgénica, que esto es donde rápidamente lo vamos a controlar. Si tenemos deficiencia de estrógeno, pues daremos estrógenos. Si tenemos deficiencia de testosterona, daremos testosterona. Y si tenemos alguno de estos, pues también tratarlos, sobre todo enfermedades o trastornos psiquiátricos. Y este es otro de los puntos donde casi nunca se pregunta. La rutina, si hay una disfunción sexual de la pareja o una comunicación ineficiente. Muchas veces aquí está el problema, ¿eh? Todo lo demás ya como médico se los arreglamos y está bien y está en sus dosis, está en sus metas. Pero, ¿cómo está el contexto biopsicosocial? Hay que hacer un interrogatorio detallado sin darnos, o sea, así como se pregunta la frecuencia de la diarrea y se preguntan las características de las evacuaciones. Se tendría que preguntar también los problemas sexuales y los contactos sexuales. ¿Qué hacen en el laboratorio? Pues, lo que se hace normalmente y ustedes son expertos en esto. Perfil hormonal, identificar pruebas de función tiroidea, niveles de testosterona e incluso problemas de prolactina. ¿Cuál sería el tratamiento? Bueno, pues está el farmacológico donde están los hormonales y los psicofármacos. Hormonales está comprobado que a partir de los 40 años se empieza a producir menos testosterona, ¿ok? El 50% menos que a los 20. Aquí, importante, testosterona y no estrógeno. Ahorita voy a retomar esto porque de repente los ginecólogos vemos que hay un hipoestrogenismo genital y entonces se da estrógenos y creen que con eso se va a curar el deseo. Si el problema está ahí, sí, tenemos que dejar muy bien estrógenos los genitales para entonces poder brincar y ver si la testosterona no es la que está afectada. Psicofármacos, pues no existe alguno que sea específico para bajo deseo a menos que esté relacionado con alguna otra patología como depresión. Y entonces nuevamente, ¿qué hacemos con este tratamiento farmacológico? Vamos a ver de los tres elementos que platicábamos ahorita del deseo, donde se va a afectar es el drive y la sensibilidad al estímulo sexual. Y entonces, de hormonales ¿qué tenemos? Y esto es algo fundamental, recordar o cuál es la relación entre la testosterona y el estrógeno en la vida sexual son completamente diferentes. Otra vez, regresamos a la gráfica de Masters y Johnson en donde está deseo, excitación, meseta, orgasmo, resolución, otra vez, deseo es mental y excitación es física. La testosterona es la hormona del deseo. El estrógeno es la hormona de la excitación. Si yo no tengo testosterona, el principal problema con nuestro paciente es que va a haber una baja del deseo. Si mi paciente no tiene estrógeno, su principal problema es que va a tener un síndrome geniturinario con adelgazamiento de la pared vaginal, con falta de lubricación, con dolor, que obviamente también va a causar problemas en la vida sexual. Claro que si duele, nadie le gusta hacer algo que duela, ¿no? Y entonces, pero esto es fundamental. De repente nos olvidamos de la testosterona. Los ginecólogos de repente pensamos que solamente dejando los genitales adecuados ya, ¿no? ¿No? También hay que ver qué pasa con el deseo. Y aquí está, esto es lo clásico. Otra vez, fases, deseo, excitación, meseta, orgasmo, resolución. Si no tengo testosterona adecuada o si tengo un problema en el deseo por otras causas, pues entonces no me va a dejar pasar a la excitación y por lo tanto no voy a brincar a las otras fases. Pero no solo eso, yo tengo un hipoestrogenismo, ¿Ok? Tengo un problema geniturinario, tengo adelgazamiento de la vagina, tengo dolor en la penetración que me causa una dispareumia y nadie quiere hacer algo que duela. Por lo tanto, pues sí tenía ganas, pero cada que tengo ganas me intenta penetrar y me duele. Y como me duele, pues ya no quiero tener relaciones, ¿sí? Entonces, el hipoestrogenismo también puede causar falta del deseo, pero a través de la dispareumia. Tengo hipoestrogenismo, me causa dispareumia y entonces ya no quiero ir al deseo. Y si ya no tengo deseo, pues ya no me excito porque regreso a la fase. Entonces, es importante identificar bien qué es lo que se necesita. El estrógeno, dar estrógeno, pues sí, solo cuando hay hipoestrogenismo y hay datos de hipoestrogenismo. los problemas de excitación que comprometan al deseo solamente. Testosterona, testosterona, otra vez, pues es más fácil el deseo. Ya decíamos que disminuye la producción de testosterona, pero claro, antes de empezar con testosterona es ver si está bien o qué niveles hay de testosterona, cómo está el estrógeno, cómo están las hormonas tiroideas e incluso si hay otras causas, como ya veíamos, fueron cuatro diapositivas de causas de disminución del deseo. Entonces, identificar las concentraciones androgénicas, la administración de testosterona transdérmica es la mejor opción, evita estos picos y valles de algunas otras administraciones, mayor seguridad en el perfil lipídico e incluso para problemas hepáticos. Existe en Europa un parche que libera 300 microgramos diarios de testosterona y en México tenemos solamente ungüentos con testosterona, ambos con resultados favorables. Aquí hay algunos estudios donde pues aumenta, se han estudiado esta aplicación de testosterona transdérmica en pacientes posmenopáusicas y pues se ve que hay un aumento en el deseo. Igual, 0.5 gramos al día de manera tópica y esto aumenta el deseo de manera significativa. Otra vez, algunas de las recomendaciones, pues ahí están los dosis, 0.5 gramos tópicos en el vientre bajo, en crema o en gel, repito que aquí en México está el gel solamente y hay que monitorear los niveles de testosterona antes de iniciar el tratamiento y aquí otra de las cuestiones que de repente seguramente ustedes han visto estos famosos pellets, estos pellets que se ponen y pues de repente no se sabe ni cuánta dosis se está dando al día, qué traen, algunos traen testosterona, algunos traen estrógenos y entonces pues no, no están recomendados. El uso eficaz y seguro de la testosterona para tratar el trastorno de seo sexual y hipoactivo se tiene que diagnosticar correctamente. Entonces, se puede dar testosterona, sí, siempre y cuando la causa sea una baja de la testosterona. Hay que monitorear e incluso si ya se está dando, pues hay que detectar si hay un exceso de la testosterona, si hay un hiperandrogenismo. Se aconseja estar este tratamiento entre tres a seis meses, medir la testosterona al inicio del estudio y después de tres a seis semanas se empezará a ver estos resultados y otra vez identificar los signos de exceso, interrumpir la terapia de testosterona si no hay respuesta a los seis meses, investigar más, investigar a lo mejor la testosterona no era la causante y no más allá de 24 meses es lo que dicen las vías. Niveles séricos de la testosterona esto es importante en posmenopausia de punto dos a dos punto cero seis, casi nunca se miren estos, es importante medirlos para para identificar si puede ser una de las causas. Y aquí está, este es el algoritmo del tratamiento del trastorno del deseo sexual hipoactivo. Esta evaluación inicial tiene que ser amplia, pero es tan sencillo como pensar que el deseo es mucho más complejo para empezar a descartar cosas. Si hay un trastorno debido a estilo de vida o situaciones clínicas, mejorar estilos de vida, control del estrés, abuso de alcohol o drogas o tratar algunos factores de los que ya mencionábamos hace rato como depresión, ansiedad, incluso dar tratamiento si es la causante, identificar cuáles son las enfermedades endócrinas o metabólicas que pudieran estar causando esto y los fármacos. Trastorno por déficit de esteroides sexuales, ok, aquí está. Si no hay esteroides sexuales, pues si es por una menopausia quirúrgica o natural, pues entonces identificar si es el momento de hacer una terapia hormonal de reemplazo, ok, ver si es testosterona, tibolona o qué es lo que se tendría que hacer y no pasar por alto los trastornos o que sea un trastorno de bajo deseo por causa psicosocial, determinar cuál es la motivación y los objetos terapéuticos, ver si nuestra paciente necesita una psicoterapia individual o de pareja, darnos cuenta que esto también, esta relación con nuestra pareja o con la pareja de nuestro paciente va a ser una causa muy frecuente, de hecho mucho más que estas, de trastorno de deseo sexual o problemas de la excitación. Psicofármacos, otra vez, no hay alguna indicación exclusiva para este padecimiento de psicofármacos, claro que si la baja del deseo, la excitación es por disforia, por depresión, bueno, pues es un síntoma de la depresión o de la ansiedad o de la disforia, si se quitan estas enfermedades mentales o se controlan, pues nuevamente se da tratamiento específico para eso y se quitará el síntoma sexual. En cuanto a psicofármacos, bupropión es el único aquí en México que se usa independientemente de la etiología, funciona en el 29% de las mujeres tratadas, se da 150 miligramos al día en la mañana, puede incrementarse en la mañana y en la noche. Sin embargo, algunos estudios no diferencian estadísticamente con la psicoterapia sexual. Entonces, muchas veces la terapia sexual pues es mucho más efectiva o pues igual que estarte tomando un medicamento y no agregarle otro medicamento a la gran lista que pudiera tener nuestras pacientes geriátricas. Y bueno, importante antes de iniciar una terapia con testosterona o con estrógeno, se tienen que identificar todas las variables de la falta del deseo de los problemas sexuales antes de generalizar. Si mi problema es nuevamente en genitales por lubricación pues se da estrógeno. Si mi problema es en el deseo se identificar todo porque ¿qué es lo que pasa si diario se te aparece esto? ¿No? como pareja y te dice que le hagas unas quesadillas en la noche, ¿no? No se te va a antojar porque otra vez no tiene que ver con lo físico, no tiene que ver con lo físico. Si las relaciones sexuales solo tuvieran que ver con lo físico pues solamente estos serían los que se reprodujerían. No habría, ¿no? No habría humanos ya o serían todos guapos, ¿no? Para bien, para suerte de los feos como yo, pues también los podemos reproducir. ¿Por qué? Porque la fase del deseo es mucho más compleja porque no solamente importa lo físico. Ahora no me dejarán mentir que de repente lo ves guapísimo y hay cosas en el actuar diario, en la violencia del lenguaje, en la violencia física que aunque esté así se te puede convertir en un orco, ¿no? Ese es el principal punto donde tenemos que darnos cuenta que la fase del deseo de nuestra paciente tiene que ver mucho más con lo mental que con lo físico. La terapia sexual siempre es un as bajo la manga. Si nosotros ya descartamos todo lo físico, que somos expertos en hacerlo y entonces ya vimos toda la lista de medicamentos, ya vimos todas sus enfermedades y continúa siendo un problema, pues claro que la terapia sexual o psicoterapia sexual es algo, es una herramienta que debemos de tener y entonces se trabajará con nuestros pacientes con fantasías sexuales, uso de películas, cambiar apariencias, incluso psicoeducación. Nuestras pacientes geriátricas de repente traen muchos tabúes, traen otra educación, espectáculos eróticos, maniobras de autoestimulación, integrar a la pareja en las fantasías, eliminar estas creencias erróneas sobre que solamente el coito, la penetración es la única forma de tener una vida sexual satisfecha. Entonces, la terapia sexual es algo importante que no podemos dejar de ver. Incluso, la gran mayoría de nuestros pacientes va a tener va a tener su cura aquí, no tanto en testosterona, no tanto en estrógeno. Como conclusión, para estar en tiempo, existen alternativas farmacológicas, testosterona, cuando se necesite la testosterona, estrógeno, cuando se necesite el estrógeno, psicofármacos, cuando se necesite el psicofármaco. No hay una receta, no hay un Viagra así como en el hombre donde pudiéramos controlar todos los problemas sexuales, eso no hay. Eso no hay porque nuestra paciente geriátrica femenina, nuestra paciente geriátrica mujer, es mucho más compleja y no olvidar siempre que este padecimiento es multifactorial. Cuando estemos frente a nuestra paciente con falta de deseo, pues pensar que tenemos que abarcar todo lo que vimos ya en estos cuadros. Y bueno, para terminar, traigo un pequeño cuento. Un maestro mío de aquí del español se llama el doctor Juan Manuel Medina Lomelí, que se hizo la magnífica idea de ponerse a escribir y después hizo un librito de tres cuentos, me lo regaló cuando me gradué y les termino con este cuento, son tres páginas, se llama Sé la Vi. El auto se detiene con la luz roja, la mujer cruza la calle por el frente del coche, gira la cabeza meneando la cabellera garbosamente, por un instante Jesús mira, pleno, el rostro hermoso y ovalado de ojos cafés, cejas pobladas, llenos, labios llenos y nariz afilada. Queda atrapado de golpe en el halo magnético que irradia a la mujer. El cabello oscuro, desde la frente amplia y morena hasta media espalda, ondea con los movimientos veleidosos de la cabeza. Los senos redondos como el deseo sobresalen arriba del escopio. Jesús se acomoda a los lentes con la mano izquierda, la sigue con la mirada hasta la otra acera. Al fin, puede recrearse en la figura completa de la mujer. Las caderas rellenas y torneadas se cimbran con cada paso. Las piernas largas y griosas lanzan el cuerpo en un concierto de glúteos, torso, hombros, brazos, cuello. Jesús la contempla mientras en el radio suena una canción. Quisiera ser la enredadera que sube por tu piel de seda, beberme tu pasión, amarte entera. Jesús suspira y la mujer desaparece en el declive de la calle. Se evapora ante sus ojos, pero la figura ha quedado atrapada en su pensamiento. El coche avanza y un sueño se recrea en su cabeza. Imagina los pliegues íntimos y tibios que alberga aquel cuerpo, sus olores, su humedad, sus sabores, y como un fermento del corazón le prolifera en el alma la eva perfecta. Esa mujer solo podría tener bellos sentimientos, solo aromas y sabores embriagantes podría emanar de aquel cuerpo, solo pensamientos sabios surgirían de su mente y su piel entera una caricia y su voz no podría ser sino dulce. El auto toma la autopista, en el radio el cantante dice de nuevo quisiera ser la enredadera que sube por tu piel. Y Jesús piensa en los pies de la mujer, zapatillas de correas que se cruzan hasta arriba del tobillo dejando el pie casi desnudo. ¿Cómo serían los dedos? La forma de las uñas, el arco, el empeine, la piel terza, los dedos moldeados uno tras otro en una línea armoniosa y perfecta, los pliegues que los unen suaves, tibios y tiernos, el arco a la medida justa de su caricia. Jesús mira por la ventanilla, las luces de Cuernavaca se alejan, en unos tres cuartos de hora estará en México, apoya la cabeza en el respaldo semireclinado y cierra los ojos. El chofer baja el volumen al radio. Jesús duerme y el sueño se le llena de aquella mujer. Su cuerpo desnudo se descubre ante sus ojos y las piernas hermosas y largas se abren y lo acogen en cuerpo y alma. Penetra en una caverna murgida de pliegues rosados, derramada de jugos tibios y néctares incitantes. Su cuerpo completo se yergue, tenso y ardiente. Se adosa amorosamente a las paredes, resbala su piel completa en ellas, se impregna de sus fermentos, monta en una ansia galopante que lo impulsa hasta la cima de la gloria y la sumisión. Embriagado de éxtasis, emite un último canto poderoso como el trueno y luego se postra, rendido, a una majestad invisible pero presente. Su cuerpo se encoge, se dobla sobre su vientre y reposa en una inocencia renacida. El auto se detiene y se apaga el radio y la marcha. Ya llegamos, don Chucho, le indica el chofer, quien se baja y se dirige al interfono. Ya traje a don Chucho. Del otro lado una voz contesta. Ya trajeron al abuelo. El chofer regresa, abre la cajuela, saca una silla de ruedas, la despliega y carga el flácido y enflaquecido cuerpo de Jesús. Lo deposita en la silla. Tiene el gesto deforme. La hemorragia cerebral lo dejó sin habla, con la boca desviada hacia la izquierda, el ojo derecho más abierto y medio cuerpo paralizado. Jesús queda en la silla como un manojo de harapos y siente que algo se le derrite en el alma y le humedece los ojos. Dos nietos llegan. Uno de ellos ordena, límpiale los ojos al abuelo. El otro obedece y agrega, siempre que va a Cuernavaca, regresa con conjuntos. Fin. Doctores, no hay que confundirnos. No hay que confundirnos. El principal órgano sexual es el cerebro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy diferente. Fíjese que diferente a las sesiones que hemos tenido previamente, gratamente, debo decirlo, habíamos tenido otras sesiones muy científicas. No digo que esta la sea, sino que me refiero a la cuestión sexual en el adulto mayor, aún en geriatría, sigue siendo hasta cierto grado tabú. Si bien lo tratamos en nuestra formación, siempre se habla de la sexualidad del adulto mayor y se fomenta que esto lo abordó de una manera que en lo particular me agradó bastante. Mencionó muchas cosas que los geriatras notamos en los pacientes adultos mayores cuando se pierde cuando se pierde el deseo de la reproducción, sobre todo en la mujer. Y por lo regular ese tema lo ven más en el término masculino y qué bueno que lo abordó del lado femenino. Hay algunas preguntas que quisiera hacerle, doctor, de nuestros participantes. Muchas gracias. Le agradecen por su ponencia. La doctora Alejandra Flores nos pregunta, teniendo en cuenta la educación de nuestros adultos mayores, la presencia de tabús, ¿qué consejos nos da para abordar la vida sexual de nuestros pacientes? Casi siempre el médico aborda estos temas desde nuestros propios tabús y nuestra propia educación. Si nuestra educación fue muy restrictiva, de repente tenemos nosotros problemas ahí con el paciente, pero hablamos y preguntamos a partir de nuestros propios tabúes. Entonces, sí, preguntarnos como cualquier otro síndrome, como preguntamos algún síntoma de diabetes, preguntamos, lo platicaba en la charla, de diarrea, ¿por qué no nos da pena preguntar la diarrea? Y este es un problema porque se ha estudiado la paciente que llega o los pacientes que llegan con un problema sexual, el paciente cree que el doctor se lo va a preguntar. Si no se lo pregunta, él se queda callado porque le da pena o ella se queda callada porque le da pena. Y el doctor dice, pues si no me lo preguntó es porque no le afecta tanto. Y entonces llega con su problema y se va con su problema. Creo que es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud empezar a preguntar esto. De repente también hay estudios donde se habla de se va a ofender si yo le pregunto sobre su vida sexual, se va a ofender si yo soy hombre y la paciente es mujer, se va a ofender o se va a sentir agredida. Está estudiado que no. El paciente quiere que se lo preguntes y si no quiere, tienes que tener la capacidad de decir, hay un problema, así como algo tan común como la diabetes, donde de repente hay pacientes que no creen que tienen diabetes porque no sienten nada. Lo mismo es acá y entonces el paciente va a agradecer eso. Sí, esta brecha generacional puede afectar un poco, pero creo que es preguntarlo de manera abierta. Y si creemos que nosotros no tenemos el expertise, bueno, pues buscar a alguien que lo tenga y que sirva porque esto es multifactorial como ya lo vimos. De acuerdo, muchas gracias. La doctora Sandra Celaya nos pregunta, la felicita por su ponencia y dice que de acuerdo al tratamiento con testosteronial en la mujer, ¿cuáles serán los efectos secundarios más frecuentes esperados por el tratamiento y las contraindicaciones para decir el tratamiento? Obviamente en la mujer adulta mayor. Sí, aquí el principal problema es el medio de cómo lo voy a administrar. Si nosotros lo ponemos de manera tópica, que es lo indicado o que es lo recomendado, evitamos problemas hepáticos. Recordar que siempre con hormonas, con esteroideas sexuales, pacientes hepatópatas hay que tener cuidado. Y los principales síntomas es buscar hiperandrogenismo. Y entonces poder empezar a que tenga, pues le empieza a salir barba y empieza a tener, que pues muchas de nuestras pacientes geriátricas empiezan a tener ese tipo de situaciones por los cambios fisiológicos hormonales, pero tener cuidado con hepatopatías y estos hiperandrogenismos. De acuerdo. Otra pregunta es de un grupo de residentes, entiendo. ¿Qué tan seguro es el uso de bupropión, especialmente en mayores de 70 años? Y si se usarán las dosis que se comentaron, que bien lo comentó, cada 24 horas y hasta cada 12 horas. Tengo entendido que no hay ninguna contraindicación. Ustedes son los más expertos en otras situaciones, yo soy un simple ginecólogo, pero no, digo, no sé el doctor que piense, pero según yo no hay ninguna contraindicación. No, una de las ventajas del bupropión y que seguramente lo comentó es que no tiene efecto serotoninérgico y es por lo tanto que no hay un bloqueo del deseo sexual. El bupropión tiene otro mecanismo que es más adrenérgico y es por eso que se utiliza no solamente para estas cuestiones, sino para cuando hay piernas inquietas y tienes depresión puede usar el bupropión ya que la serotonina que puede provocar esto. Entonces, y es un medicamento relativamente seguro con efectos secundarios como cualquier otro sin ser mayores que los tricíclicos. Bien, nos comenta el doctor Manuel Villalobos, lo felicita por su ponencia. De hecho, es un comentario y después viene una pregunta. Con frecuencia los pacientes limitan su sexualidad debido al estado de salud general y a la multimorbilidad, especialmente con aquellos que cuentan con algún evento cardiovascular. Agregaría diabetes también. Me gustaría saber si la duración máxima de testosterona de 24 meses se debe a los efectos adversos cardiovasculares y prostáticos que pudiera tener la suplementación. Sí, por supuesto. Estos estudios que yo les mostré es para paciente posmenopáusica, o sea, mujer. Uno de los grandes mitos en la sexualidad en el adulto mayor es los infartos. De repente, claro, que si hay algún problema en la vida, si hay un paciente cardiópata, pues, se tiene que cuidar, pero muchos de nuestros pacientes no quieren tener relaciones, no quieren iniciar nada porque tienen esa idea de que me voy a infartar, ¿no? Porque sí, evidentemente, cuando pasa, pues, es algo feo y algo que se corre la voz y, pues, muchos de los pacientes dicen, no, mejor yo no quiero tener relaciones. Pero este de los 24 meses va más relacionado a mujeres posmenopáusicas. De acuerdo. Un comentario de la doctora Fernanda Hernández que comenta que una mujer adulta mayor reprime su sexualidad sobre todo cuando es viuda, se niega el derecho cuando se les preguntan, se ofende sobre todo a la mujer. Y es muy variado también. Yo comentaría aquí que sí depende mucho. Nuestro país tiene una cultura muy diferente, el norte, el centro, el occidente, el sur y en el mismo sur hay muchas personas. Yo creo que la confianza se puede ir ganando como médico y ya lo comentó bien el doctor. La pregunta va a ser una pregunta que tú haces científica en búsqueda de alguna situación. Muchas veces no habrá una respuesta como la que quisiéramos, pero siempre hay que preguntar. Y pregunta, otra pregunta, doctor, es en pacientes con deterioro cognitivo moderado a severo, esta creo que es más geriátrica, pero si no la responde lo apoyamos. Ese sí está. Con deterioro cognitivo moderado a severo en el que la pareja quiere mantener actividad sexual, ¿cuál es el abordaje de estos escenarios? O sea, donde el paciente tiene demencia moderada a severa y aquí preguntaría a Jesus Vane Brando si sería la persona que tiene hipersexualidad o la persona que está sin problema de deterioro cognitivo y quiere tener relaciones con la persona con demencia, pero no sé si tenga algún comentario, doctor, de esto. Sí, claro que se empiezan allá a poner algo mucho más específico y ahí la línea de pronto entre el abuso es muy delgada. Aquí debe de estar acompañado de su geriata, debe de estar acompañado incluso de un psicoterapeuta sexual donde se pueden hacer algunas otras prácticas sin tener un problema de abuso con el paciente. Sobre todo de, pues a lo mejor incluso pensar en autorotismo, algunas otras situaciones que pudieran no transgredir ahora otra vez si esta psicoeducación y acompañado de geriatra es fundamental para ver qué es lo que está pasando, ver si es un problema de hipersexualidad o un problema o cuál es la respuesta de la pareja ante esta situación. Entonces, pues sí, sí es mucho es mucho más complejo. No sé, doctor, si tenga ahí que me ayude con esta respuesta Sí, claro. De hecho, los pacientes con deterioro cognitivo leve o moderado puede ver esta respuesta sexual aumentada en el deseo y mientras esté en estados leve a moderado no hay tanto problema puesto que puede ser consensuado como ya lo comenta y muchas veces hay una, esto es más más en los hombres aunque también se puede presentar en las mujeres. Ahí la sugerencia es pues tener ambos cobertura tanto la lubricación para la mujer y en el hombre pues hasta el apoyo con algunos medicamentos derivados de la 5-fosfodiesterasa ¿no? Llámese sildenafil talafil pero cuando hay una demencia severa y el paciente que está severo es el ahí sí yo creo que hay un problema más de problema de no sé como ya lo comentó ¿no? de sin consensuarse y sería más un abuso no es sencillo no es sencillo y sobre todo cuando hay hipersexualidad y sobre todo desconocen a la familia a las hijas sobre todo hijas y personas más jóvenes allí donde la psicoeducación es importante y el cambio de tema o salir a caminar u otras estrategias que usamos en general en geriatría pueden funcionar para esto y aquí hay una pregunta que la doctora Blanca Kiwa dice si pudiera hacer tres preguntas de investigación relacionadas con la sexualidad de los adultos adultos mayores mexicanos ¿cuáles serían y qué brechas hay por investigar? felicidades por su ponencia y gracias muchas gracias ¿cómo y cómo va en su vida sexual? con esa sola pregunta la paciente o el paciente asume que tú crees que tiene vida sexual ¿algún problema en la vida sexual? y cuando ves la cara otra vez estos algoritmos se pierde esta sensibilidad y este arte de tener al paciente enfrente y cuando sueltas una pregunta si levantó las cejas si abrió mal los ojos si volteó a ver al marido te empieza a dar te empieza a dar todo este contexto importantísimo y entonces creo que la principal pregunta es ¿hay algún problema en la vida sexual? no, pues no hay vida sexual ok, ahí ya ya surgió dos es si te dice de algún problema la frecuencia que más bien siempre lo has tenido o cuando empezó y uno que siempre da pena preguntar es el autorotismo o la masturbación y una relación fundamental entre la falta de masturbación de autorotismo como es adecuadamente nombrarlo para quitarle todo lo negativo y problemas sexuales cuando ves la cara de ¿usted se masturba? ¿usted tiene autorotismo? y ves la cara de ¿quién me está preguntando? ahí te puedes dar cuenta que en esa cara viene toda la educación restrictiva el si te masturbas te vas a quedar ciego y si te masturbas te va a salir pelos en la mano y quién sabe que tantas cosas nos decían en la primaria en donde lo cargas hasta la vida adulta hasta la vejez y y va relacionado con disfunciones sexuales entonces creo que esas si me dicen tres preguntas sería ¿tienen relación ¿algún problema en el contacto sexual? otra derivada de la pregunta anterior y la masturbación o autorotismo investigado bueno sí a empezar por lo primero las prevalencias y algunas cuestiones descriptivas que no se tienen en nuestra población muy bien nos pregunta Nancy Martínez bueno esto se la voy a responder yo si en el IMSS el sildenafil está aprobado para uso en disfunción eréctil sí, sí lo está aprobado se puede utilizar y si bien lo puede ser el urólogo también el geriatra puede hacer las gestiones para que lo pueda prescribir en su unidad no solamente es para hipertensión pulmonar comenta el doctor José Fatt complementando a nuestra duda ética que surgió dice que desde que se pierde la capacidad de juicio por parte del paciente con deterioro cognoscitivo sí podría existir una problemática desde el punto de vista de maltrato debería considerarse la valoración neuropsicológica dirigida para valorar el juicio y estoy de acuerdo y ya por último doctor y la última pregunta estamos en tiempo la disminución de la testosterona afecta llegar al clímax en la masturbación sí otra vez regresamos a la fase y ahí sí es importante esta gráfica porque van de la mano ahora también esta distancia entre la meseta y el orgasmo también tiene que ver mucho esta angustia de desempeño y es en algún momento me tardé mucho o me tardé lo suficiente hombre como para que le empezara a doler a mi pareja y entonces yo quiero acabar rápido y entonces estoy pensando ya quiero acabar ya quiero acabar ya quiero acabar y es que en el contacto sexual en la respuesta sexual no se piensa se siente y eso es algo que también se lo tenemos que decir a los pacientes y es que tú te cachas pensando en el contacto sexual sí claro y de repente estoy pensando en las deudas y en el problema de mi hija que ya se va a divorciar y entonces estoy completamente desconectada en el acto sexual y con el hombre pasa exactamente lo mismo te desconectas y alargas el orgasmo esa sería la primera causa es una causa psicológica pero regresando a la pregunta de la testosterona sí afecta la excitación y también afecta la meseta la hace un poco más larga y entonces eso hace que como va más larga la meseta te dé más chance de pensar y te desconectas esta desconexión del acto sexual pero sí sí tiene que ver perfecto pues muchas gracias doctor César Moreno muy agradable charla le agradecemos a nombre de la Academia Mexicana de Geriatría y del Plan Geriático Institucional Geriatrim su presentación y pues le deseamos una buena noche y a todos nuestros oyentes pues pásenla bien nos vemos el siguiente jueves que pasen buenas noches doctor gracias muchas gracias gracias a ustedes por la invitación que tengan muy buena noche buenas noches gracias a todos los que nos vemos gracias a todos los que nos vemos y nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video gracias a todos los que nos vemos en el próximo video